Pues, les damos la bienvenida a una sesión más de este hermoso congreso de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología, que se celebra virtualmente pero con sede en Jaén en estos días y precisamente hoy es la clausura. Damos la bienvenida a todos los que se han unido a nuestra mesa en el día de hoy. Les recordamos las normas de conducta de esta presencialidad virtual en la cual agotamos las recomendaciones en torno a apagar las cámaras, apagar los micrófonos y a poder compartir juntos esta sesión. Es una sesión hoy que se suma a los esfuerzos de un grupo de estudio de ARLAC, un grupo que se está centrando en estudios sobre prensa y música y que dentro de esa temática, pues, vamos a presentar una mesa compartida por las especialistas Victoria Ellis Rodríguez, Claudia Fayarero y quien les habla, Miriam Escudero. Así que paso a compartir la primera ponencia donde además podremos ver exactamente cuál es el título de esta mesa, cuál es la temática y cómo vamos a dividir esta temática general en tres ponencias puntuales. De la música en la prensa, escrita a la música en el aire, La Habana, 1800-1933. O sea, ya solamente la cronología es pretenciosa, pero como se trata de una mesa de trabajo y adscrita a un grupo que está precisamente tratando de velar cuáles son esas incógnitas que tenemos en relación a los estudios entre prensa y música, pues, vamos a ver tres aspectos de esta temática. El primer aspecto que voy a tratar hoy es censura y opinión en el Reañón de La Habana, 1800-1802. Y para ello voy a tomar como punto de partida ideas sobre difusión, que es uno de los temas en los cuales se incursiona en la colonia cubana, en este binomio de prensa y opinión, donde el material del Reañón de La Habana será observado desde el fenómeno de la estética de la recepción, enfocado hacia el papel activo que asume el lector y el escucha en contextos sociales diferentes. Asimismo, se va a destacar cómo los medios inducen hacia nuevas preferencias y convierten la crítica y la divulgación de la música en factores activos que generan en el público receptor significados desconocidos o renovados. Sobre esta temática general estaremos hablando de las tres ponentes, pero específicamente voy a hablar sobre, en mi caso, sobre este periódico, El Reañón de La Habana. Es una publicación que comienza el 30 de diciembre del año 1800 y que tenemos la suerte inmensa de que haya sido objeto de estudio de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO en los años 60 y que el prólogo del libro haya sido escrito por José Lezama Lima, una personalidad de alto reconocimiento en el mundo de las letras. Este periódico se va a situar dentro de una playa de publicaciones que todas comienzan en el último tercio del siglo XVIII. Por ejemplo, cabe mencionar la Gaceta de México, Compendio de Noticias de la Nueva España, que se funda en 1784, el Diario de Lima de 1790, el Papel Periódico de La Habana, también de 1790, el Mercurio Peruano de 1791, el Semanario Crítico, también de 1791, y limeños ambos, la Gaceta de Lima, el Papel Periódico de Bogotá, de 1791 también. Y lo que distingue a este periódico específico y lo hermana con otros puntuales que podríamos encontrar en el área latinoamericana es el hecho de que contenía artículos de opinión que, entre otras materias, abordaban la crítica de los estrenos musicales de todo tipo, desde la contradanza con más pegada social hasta la ópera de turno. Bueno, esta publicación va a seguir diferentes etapas, y estas etapas están marcadas desde su fundación en el año 1800 por el costumbrista cubano Buenaventura Pascual Ferrer, quien nace en La Habana en el año 1772, y ahora estableceremos en contexto, hasta que termina su publicación el 7 de febrero de 1832. En mi caso me voy a solamente referir a lo que sucede en la primera etapa de este periódico, que va a dar un texto mucho más profundo y exhaustivo, sobre todo su acontecer, al menos en lo que corresponde a la etapa que yo estudio, que es de 1800 a 1803, tanto en Cuba como en la península, porque tiene una aplicación en cuando su director se muda a Madrid, pero en este caso solamente veremos pinceladas de lo que sucede en la primera etapa. Ferrer es el personaje que va a dirigir esta publicación, y en vez de leer muchas cosas sobre su vida, he hecho una especie de cuadro sinóptico donde puedo mostrar elementos que son importantes a la hora de, en un futuro, terminar de perfilar cuál es la relación entre la opinión, la crítica y la censura de Buenaventura Pascual Ferrer, y su situación sociopolítica, cultural, en el momento que le tocó vivir. Es, yo he puesto varios títulos aquí, sobre todo para provocarlos a ustedes, a luego alzar la mano y preguntar, pero este hombre, Buenaventura Pascual Ferrer, que nace el 14 de marzo de 1772, es un criollo cubano de segunda generación, lo cual le coloca en un ámbito específico y es heredero de una tradición de al menos unos padres que ya son de primera generación viviendo en Cuba. Su formación ocurre en toda su adolescencia en Cuba, donde estudia latín y filosofía, es lo que sabemos de los pocos estudios biográficos que tenemos, y su otra parte de la formación ocurre en España, donde asumimos que termina la carrera militar. Su profesión va a ser de militar, de periodista, crítico y censor, y de escritor de obras de teatro. Establezco como referentes culturales los viajes que sabemos que dio, estuvo, por supuesto, en La Habana, en Cádiz, en Arranjuez, en Madrid, en la ciudad de Trinidad, en el centro de la isla de Cuba y en México. En estos lugares ha estado en el tiempo en que está escribiendo el regañón de La Habana, por lo tanto nos interesa saber qué contextos conocía a la hora de tener referencias para luego después hacer la crítica. Otro elemento interesante es el hecho de que el propio José Lezama Lima le va a adjudicar una serie de valores sociales que él identifica, como puede ser el afán de cortesanía, el lujo individualista y el elogio al yo. Así lo define Lezama, cuando en correspondencia también lo ubica como un heredero de la ilustración en el romanticismo en materia de pensamiento, todo esto son provocaciones y textos para luego ahondar en qué significado podría haber tenido esta descripción en el contexto en el cual se desenvuelve Buenaventura Pascual Ferrer. Y luego decir que la tendencia literaria fundamental por la cual va a ser reconocido y conocido y estudiado es precisamente el costumbrismo en el cual él destaca con los textos que publica en este periódico y con otras publicaciones que van a ser luego parte de su producción literaria. En este papel, en este documento, en este reañón de La Habana, el número uno, el primer número del periódico, nos va a situar en cuáles son los elementos que Buenaventura Pascual Ferrer, o como a él le gustaba que le llamaran Pascual, dice que no había tenido ni Buenaventura porque no era un hombre afortunado en la vida y que además de eso no sabía bien de dónde había salido su nombre, así que él prefería que le llamaran Pascual porque decía que Pascual era nombre de pastor. Así que este señor, Pascual Ferrer, va a decirnos una serie de reglas con las cuales va a definir su ejercicio de la crítica y la censura en lo que él denomina la República de las Letras. Ya esto nos sitúa en el hecho de que este crítico, aun cuando se va a acercar a temas de música, va a estar siempre desde la posición de la literatura, del texto, como el elemento fundamental. Él utiliza palabras claves que vamos a estudiar en la siguiente diapositiva donde hago una especie de disección de qué quiere decir o cómo podemos relacionar esto de una manera más gráfica para luego aplicarlo a dos ejemplos de análisis de dos críticas que él hace dentro del periódico. O sea, la palabra crítico, poder, autoridad, la crítica como resultado, como consecuencia del ejercicio que él hace, el lenguaje, su posición como sensor y, mucho más importante, lo que estéticamente él considera es el buen gusto, que son los elementos que presenta en ese primer número del 30 de septiembre de 1800, declarando cómo es que va a trabajar. Si hacemos un uso de todas estas categorías, entonces estoy tratando de crear un aparato crítico a partir del cual el propio autor, desde algo que Claudia me ha dicho hace poco que está acuñándose y que ha utilizado también la musicóloga Liliana González y que está haciéndose, que es la interpelación del documento, o sea, un interrogatorio al documento para que me devuelva las claves con las cuales tengo que releer lo que él está diciendo, nos ubican en esta especie de gráfico en el cual la función del crítico va a ser, según Pascual Ferrer, contener y reformar los abusos del buen gusto. O sea, que él es un regulador del buen gusto y esos indicadores, necesita unos indicadores para saber cómo dar a conocer lo que es de buen gusto y debe seguirse los patrones de originalidad, instrucción, deleite y estilo. Esos son los elementos, los indicadores que él va a utilizar en su declaración de cómo ejercer la crítica. Establece muy bien dos funciones que separa, aunque en su caso él las ejerce al mismo tiempo, o sea, simultáneamente es un crítico y un sensor, pero establece que esas dos funciones van a tener dos aplicaciones distintas. En uno está el poder y la autoridad de regular el buen gusto y, por supuesto, esa regulación va a depender de un examen con luces, es decir, alguien que conoce, que es experto en la materia y que va a practicar la imparcialidad, por lo tanto va a haber justicia en su crítica. Por otra parte, el sensor es el que una vez completado el ejercicio de la crítica va a ejecutar la justicia y va a publicar sentencias sobre la obra criticada y además de eso va a tratar de disuadir a aquel artista que no progresa en el buen gusto porque su obra no debe continuar siendo ejercida. Esa es la función que él asume debe cumplir. Este crítico, en su criterio del ejercicio de la crítica, pues tiene tres herramientas fundamentales, una herramienta y dos autoridades, la autoridad y el poder que le da su conocimiento y el lenguaje a través del cual va a expresar ese conocimiento sobre la crítica. En el poder, él tiene el derecho de castigar, es decir, el poder que tiene es el de castigar con severidad y aún con ignominia, si es necesario, es decir, tratar de descalificar de todas las maneras posibles, ese es el poder que tiene. La autoridad la va a ejercer de manera moderada, pero sin, o sea, tratando de corregir, pero sin desestimar, porque hay algunas excepciones en las cuales el crítico tiene que tener cuidado. Cuando haya defectos mezclados con excelente belleza, el sensor debe mostrar las faltas y elogiar la belleza, y eso requiere más indulgencia que rigor. O sea, tener cuidado porque hay veces que pueden ser los primeros pasos de un gran artista y no hay que pasarse, dice Pascual Ferrer. Pero, igualmente, en un texto mucho más profundo tendremos que ver cuáles son los criterios de belleza para Pascual Ferrer en el momento en que está viviendo, a la estética a la que se está escribiendo, y cómo comprende estos términos que son profundos para ejercer la crítica. Por último, el lenguaje que va a emplear debe tener tres características fundamentales. Debe ser justo en sus decisiones, él debe tener elegancia en su estilo, y debe haber una especie de pureza, de honestidad, de valores que en ese momento son importantes para el tipo de escritura que él está ejerciendo. Bueno, esto es lo que hacemos los musicólogos normalmente, unas fichas grises en las cuales depositamos la información que localizamos en una fuente, después de no vestirnos bonitos ni ataviarnos a la hora de hacer la presentación, sino llenarnos de polvo en un archivo, en una biblioteca, pasar horas mirando estos periódicos para tener la evidencia de lo que ha sucedido. En este caso, en el regañón de La Habana, en este texto publicado el día 28 de octubre de 1800, hay una crítica dentro de lo que, en la sección que él llama juicio de las diversiones públicas, que va publicando según van ocurriendo los meses, siempre están, por supuesto, desfasadas en tiempo, y esta primera crítica que él va a publicar en la mesa censoria es sobre algo que él llama la tertulia del baile. Luego podrán ver todo este texto en un próximo artículo, pero ahora lo que me interesa es demostrar que tenemos una evidencia sobre la cual voy a trabajar para saber qué ha sucedido. Otras dos menciones a los bailes se producen en 23 de... perdón, otra mención a los bailes se producen en 23 de diciembre del año 1800, con un gran texto, uno de los cuales, por ejemplo, narra, en lo que nos compete a la música, que concluido el baile serio, los minuetes, se principió la contradanza, habiendo dejado a un lado todos los bailarines, el juicio y la cordura. Tocó la música, bailóse la contradanza, todo lo peor que fue posible, y después de 20 minutos de retoso, se retiraron todos los danzantes, repitieronse los minuetes, siguiéronse después otras contradanzas del mismo modo que la primera. En algún intermedio se bailaba un zapateo, un congó, unas boleras, y esta fue toda la diversión. Esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir en estas críticas. Pero vamos al análisis de lo que sucede con los bailes. En una balanza, hay alguien que ha abierto un micrófono, y está degustando algo muy sabroso. Pues, en estos bailes, donde también se degustaban seguramente dulces y bebidas muy sabrosas, así que viene muy bien la tridimensionalidad de esta explicación, tenemos una balanza entre lo que Pascual Ferrer denomina la tertulia del baile, y lo que en otro caso llama Los bailes de las casas de los barrios bajos. O sea, ya solamente en la manera en que lo nombra está estableciendo distinción. Unos bailes son a puerta cerrada, ocurren en la casa de baile de la calle San Ignacio, donde concurren los jefes de la ciudad, las principales familias, donde hay moderación con postura, urbanidad y modestia, y donde el programa está lleno de danzas y conciertos. En el otro sentido, entonces, están los bailes de ventanas abiertas, que pueden ocurrir en cualquier casa particular de los barrios bajos, donde, por el contrario, hay una muchedumbre, barrio pinta, informalidad, broma y descompostura, y el programa está mucho más explicado, pues son minuetes, contradanzas, zapateos, congo y bolera. Sabemos mucho más de este programa que del programa de bailes de las puestas cerradas y de las tertulias, como él llama para distinguir. En estos bailes de buen gusto y de mal gusto, ahora él va a ejercer ejercicio de la crítica, y esta aplicación es la que estoy tratando de mostrarles gráficamente, que entiende Pascual Ferrer por buen o mal gusto. Dentro del buen gusto está el público selecto, en la localización un espacio oficial, formal. Dentro de ese buen gusto hay un problema, y es que casi siempre están desiertos y hay poco impacto, se queja de que hay poca presencia y poco uso de este espacio de buen gusto. Las danzas son alegres y sencillas, también en los conciertos se tocan sonatas de Pleiel, de Haydn, aparece el piano, o fortepiano, como él le llama, y el arpa, estamos en ese momento de transición de instrumentos, y hay un trato fino de la gente, el buen gusto, el buen uso de modales. En los bailes que él considera de mal gusto, entonces el público es libre, se ocurre en casas particulares, es totalmente espontáneo, están tan concurridos que se contentan hasta con solo verlos desde la calle, o sea que tiene éxito y hay una demostración de profundo deleite, aceptación e impacto por la cantidad de gente que se acerca a estos eventos. Sabemos que, ya les he mencionado, tenemos una serie de géneros que están presentes, y además que las coreografías son complejas por la manera en la que él lo describe, y que contrario a lo que sucede en el buen gusto, se pierde el juicio y la cordura. Así que, una vez realizado este análisis de lo que Pascual Ferrer considera buen o mal gusto, pasamos a concluir cuáles serían sus posiciones sobre crítica y censura. Recuerden que son dos posiciones que él define muy bien. En cuanto a la crítica, danzas alegres y sencillas, más sonatas de Pleiel y de Haydn para piano y arpa, son originales, instruyen el buen gusto y deleitan con estilo. Eso es lo que él resume dentro de su crítica y lo que él aconseja a ese lector de su regañón de La Habana que debe seguir. Pero, por supuesto, no habla nada de la música ni de la coreografía. Está más preocupado por lo que sucede socialmente con este ámbito, en lo que él considera el referente, el canon estético del momento y nada más. En la censura, ya va un poco mucho más profundo porque recuerden que el censor es el que tiene que determinar cuál es la sentencia contra el mal gusto. Así que, en su censura, él dice que la informalidad, la broma y la descompostura de la danza espontánea debe anteponerse a esa informalidad broma y descompostura de la danza espontánea, debe anteponerse el recreo sencillo de la danza formal, el trato fino de la gente y el buen gusto en nuestros modales. Con lo cual, hay que contraponer a este mal gusto el buen gusto que es quien, y él como crítico y censor, desde su posición de poder en el periódico está diciéndonos cómo es que debemos actuar. Vamos a un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo va a ser sobre canciones populares o lo que le llaman cantares y estos cantares también, por supuesto, tienen una grande nota en la cual él explica en varias páginas cómo es, cuál es su aproximación al fenómeno de los cantares, pero igual vamos a hacer el ejercicio, o sea, recuerden que esta mesa es sobre todo para provocar ideas sobre metodología de aproximación a los estudios sobre prensa y música y en este caso específico sobre crítica y censura. Bueno, lo que él considera cantares de mal gusto, y ya lo va a decir de esa manera desde el principio, si le aplicamos los cuatro criterios del buen gusto, o como él define, indicadores de buen gusto, originalidad, instrucción, deleite y estilo, pues tenemos como resultado que Pascual Ferrer ve que los cantares de mal gusto poseen una poesía soez, insolente y sin gracia alguna. O sea, en cuanto a la instrucción, no ayudan porque ultrajan la inocencia, ofenden la moral y violan las leyes religiosas y civiles. En cuanto al deleite, parece tener mucho éxito porque los portadores son individuos de baja extracción, de buena crianza, hombres, mujeres y niños, quiere decir que aun cuando todos estos elementos anteriores son de poca originalidad y no ayudan con la instrucción, sin embargo tienen un impacto tremendo porque toda la sociedad, según explica él, está involucrado en estos cantares de mal gusto. Y por último, en cuanto a estilo, de lo único que nos habla es que hay un tono musical fastidioso que es lo que él puede definir como estilo hasta donde llegan sus palabras y la profundidad de su crítica, por supuesto, no es exhaustiva. Lo más interesante es que nos habla en este periódico por primera vez de los títulos de esas canciones que son los cantares de mal gusto y en este repertorio encontramos morena, cachirulo, guabina, matraca, cuando, cucaracha y que toquen la zarabandina. De cada una va a dar su criterio, en el caso de la morena es la menos mala, tiene un contenido insulso y chavacano, la música no tiene estilo ni gracia. En el caso de cachirulo, contiene coplas de padre pando y de beata llenas de obscenidades. Guabina, contenido puerco, indecente y majadero. Y por último, todas las que agrupa juntas tienen un contenido deshonesto y escandaloso. Nuevamente, con excepción de la morena, donde dice que la música es sin estilo ni gracia, no podemos traducir cómo sería el resultado real de esa música, que no tenemos para ver, pero solamente tenemos al crítico que la está condenando. Lo que sí sabemos es que su conclusión es que hay mucha gente, toda la sociedad y todos los estratos están totalmente involucrados en estos cantares, con lo cual sí tenemos un gran impacto en el uso de esta música. En cuanto a la crítica y a la censura que nos propone Pascual Ferrer, bueno, como crítica, en todas estas tonadas y sus versos encontramos la obscenidad más torpe y la invención más propia para provocar al desenfreno y la prostitución de las pasiones que bien regidas harían la dicha de la sociedad. Con lo cual, su crítica es condenatoria y su censura tiene que tomar partido con algo, una acción definitiva y esa acción definitiva es apelar al gobierno, a los ministros del altar, es decir, a la iglesia, cuyos altos destinos tienen por objeto la virtud pública, exterminar, la palabra es muy fuerte, exterminar ese formidable monstruo de iniquidad que se burla de las leyes del recato, de la modestia, que hace ilusorias las máximas más virtuosas y que opone su potestad infame a la autoridad legítima y al dulce imperio de la razón. Y leyendo todos estos textos y tratando de ponerme en la posición de Pascual Ferrer y luego en la posición de los musicólogos y luego otra vez en la posición de los rectores de las políticas culturales, pensaba hasta dónde estamos como Pascual Ferrer tantas veces solamente mirando el contexto social y no siempre mirando los valores musicales y las razones de peso estético dentro de esta música que a final de cuentas está sonando y tiene un impacto tremendo dentro de la sociedad que él está observando en su momento. Bueno, decía desde el principio que son ideas para completar un trabajo completo de análisis de cada uno de las áreas de la sociedad cultural de la época que observa a Pascual Ferrer desde su regañón de La Habana, cuáles son sus posturas, cómo ejerce la crítica y la censura y cuáles son los valores que determinan en este momento de la sociedad y desde una posición de poder como es el dominio de la prensa, el consejo y la manera en la cual él está moldeando lo que él considera el buen gusto de la sociedad de su época. No sabemos si tuvo o no éxito en su intento, pero lo que sí tenemos delante de nosotros es uno de los raros testimonios de cómo la prensa está ejerciendo estos criterios y cómo los publica. No tenemos el estudio de recepción total, pero al menos tenemos la propuesta de Pascual Ferrer y esto será el contenido de un artículo que pienso será muy interesante para trabajar esta prensa colonial incipiente que en fecha tan temprana ya está ocupándose de estos temas escabrosos. Así que con esto doy por concluida mi primera intervención de la mesa y invito a Claudia Fallarero a que nos presente la segunda parte de la intervención de la mesa. Por supuesto, ustedes pueden ir haciendo anotaciones, pueden ir poniendo en el chat ideas si quieren compartir o, como hemos hecho en otras sesiones, levantar su mano cuando termine la tercera exposición de la doctora Victoria Eli y entonces estaremos debatiendo. Se trata de debatir. O sea, vamos a dejar toda una media hora de trabajo para que podamos intercambiar ideas, que de eso se trata estar en este congreso, de provocar nuestra tormenta para ayudarnos unos a otros a mejorar o a ampliar o a enfocar las visiones con respecto al análisis que cada uno de nosotros hacemos. Así que, Claudia, un segundo, voy a compartir tu presentación. Y me despido para darte la palabra. Y recuerden que Claudia nos va a engarzar dentro de este mismo periódico, el regañón de La Habana, pero trasladándose 30 años después a lo que está sucediendo en la misma ciudad. Bueno, aprovecho para ir saludando y preguntando si escuchamos bien. ¿Sí escuchamos bien, verdad, Miriam? Escuchamos perfectamente. Por lo menos yo te escucho muy bien. Bueno, esa Habana de la que nos ha estado contando Buenaventura Pascual Ferrer y también Miriam esta mañana es esencialmente una Habana que está desarrollándose en ámbitos domésticos. En este segundo momento yo les invito a que estemos entrando al interior de los teatros y que podamos estar valorando la recepción de repertorios que está verificándose en el espacio de La Habana en el entorno de los años 30, como una segunda parada en esa etapa colonial que vamos a estar abordando hoy y que trascenderá a la etapa de la colonia hasta comienzos del siglo XX. Esa Habana de inicios del XIX había entonces tenido una recepción de nuevos repertorios teatrales que por supuesto había comenzado desde los inicios, desde los primeros años, coincidiendo con el establecimiento del Teatro Coliseo. La estabilidad de representaciones y mucho más, las funciones íntegramente musicales habían llegado con una compañía española que se estableció aquí en el Teatro Coliseo desde 1810. Por dos largas décadas esa tropa había proporcionado entonces la interpretación de óperas francesas e italianas de los principales autores de entre siglos. Sin embargo, desde la temprana fecha de 1817 se daría inicio a una nueva etapa caracterizada por lo que algunos estudiosos han denominado el reinado de Rossini. Sin entrar en detalles específicos de los años de estrenos de cada ópera de este afamado compositor en el ámbito habanero, que fue objeto de un texto anterior también dentro de un congreso dedicado a música y prensa, específicamente el denominado Mospress que hemos tenido el año pasado, en el que traté todo este asunto tan interesante de la rapidez con la que se reciben, de manera ininterrumpida, los títulos de Rossini y que, asimismo como ha dicho Miriam, forma parte de una trama que estoy todavía fabricando. Está en proceso de cocción un texto que próximamente tendré listo. Lo que hoy me interesa revisar son algunos de los aspectos que coincidieron con el proceso de recesión de la estética de Rossini en la ciudad de La Habana. En la capital cubana, Rossini fue, como también asegura José Manuel Izquierdo para el caso de Chile y otros espacios de América Latina, la primera nueva moda musical y cultural, el objeto de los primeros ensayos de impresión musical a partir de la consolidación de las imprentas, y el objeto acompañante de las ideas de progreso, revolución e independencia, aunque tenemos que recordar que en el caso de Cuba, la independencia no sucede hasta comienzos del siglo XX, esa noción de dejar de ser parte del ámbito colonial, de la gestión de la metrópolis, propiamente dicha, no sucede hasta comienzos del siglo XX, y también Rossini será el símbolo musical de la nueva modernidad. Sus años de gloria en La Habana se extendieron entre 1817 y el final de la década de 1830, con algunas secuelas de títulos que pervivieron en las carteleras de teatros y liceos hasta los años 40 y 50. Sin dudas, sería el concepto creativo que coadyuvó en la fijación de un paradigma operístico previamente desconocido en Cuba, y establecido por esta compañía española, y en la formación del gusto por la ópera italiana, construyendo las bases para la pasión lírica, que se desataría en el segundo cuarto del siglo. Sin Rossini, ni el engranaje teatral, ni los públicos hubieran estado listos para la asimilación, por ejemplo, de los lenguajes de Donizetti y Bellini, que destronaron por completo a este compositor a comienzos de 1840. Sin embargo, su presencia en la escena habanera entre 1820 y 1840 fue estable, pero no homogénea. La compañía española, esta que habíamos mencionado, se desarticuló por completo en 1830. Algunos de sus principales artistas se esparcieron, terminaron en compañías de Matanzas y Santiago de Cuba, y esto generó inestabilidad en las propuestas teatrales, y por supuesto, siempre en esos primeros años, una apresurada gestión de empresarios habaneros para formar cada año una nueva compañía, bien con artistas locales, o bien con artistas de paso por la isla, durante los primeros años de esa década. ¿Cómo se logró? Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, continuar la secuencia de puestas de óperas de Rossini, tal y como se había verificado en la década del 20, bueno, pues, sucede la aparición de una nueva corporación formada básicamente por actores, con escasez de cantantes profesionales y escenificaciones, que trabaría un contrato con el Ayuntamiento de La Habana desde 1830, primero para dar funciones como la tropa residente de ese teatro principal, que antiguamente había sido poliseo, pagando 100 pesos cada mes por el alquiler del local, y aprobados para dar funciones de verso, hasta que se vinieran actores del ramo de ópera. Rápidamente, para 1833, cambiaron las circunstancias y fueron desplazados entonces hacia el Teatro Vibrama, que vemos que entonces queda fuera de los muros de la muralla de La Habana, que ya todavía existía. Estos cómicos se subieron al carril de los muros de Rossini de la manera que pudieron. Continuaron fomentando la experiencia de Rossini, como le llama la historiografía, tanto en el principal como en el diorama, a través de las oberturas tocadas antes de descorrer el telón, de las representaciones, unas veces en estado puro, y otras según algunas de las reinvenciones que provocó el lenguaje del compositor en su contemporáneo. Por ejemplo, por solo citar dos casos, se escuchó el 11 de agosto de 1833, la sinfonía de Carnicet, para la ópera El Barbero de Sevilla, una alternativa que había compuesto el autor para el estreno del Barbero en Barcelona en 1818, o, por ejemplo, en otro caso, se escuchó una brillante y hermosa obertura con aumento de orquesta sobre los mejores temas de la ópera Moisés en Egipto, compuesta por José Trescuentes, que tiene una actividad documentada e importante en la región de Madrid y también lo tuvo en La Habana. Esta opción, por ejemplo, se escuchó el 29 de agosto de ese mismo año, según el periódico El Noticioso y Lucero de La Habana. De igual modo, se recurrió a lo que otros estudiosos denominan la ópera por fragmentos, manteniendo vivo en el imaginario social la idea de la ópera, a través de la escucha, por ejemplo, de un área debajo de la ópera Mahomet II, de un dúo de Azur y Alsaces con trajes propios de la Semiramis, o una cabatina de la Urraca Ladrona, o otros casos similares. A finales de 1833 desembarcaría una compañía italiana en el principal, que comenzó preparando el oído del público con la venta de los libretos de Elisa y Claudio de Mercadante, primer título del nuevo espectáculo de ópera serie en italiano cantado en 1834, al aumentado precio de un peso en entrada. A partir de entonces, los artistas italianos comenzarían a traer poco a poco a los Bellini y Donizetti, pero alternados con una infinidad de fragmentos o de nuevas óperas de Rossini a lo largo de toda la década del 30. Algunos periódicos como el diario de La Habana, que había tenido varios títulos hasta este punto, hasta la década del 30, y el noticioso y lucero de La Habana, que igual es el resultado para los años 30 de la fusión de dos periódicos que unieron alianzas para no desaparecer, daban cuentas diarias de la dinámica de los teatros, principal y diorama, que hasta este momento también son las únicas escenas teatrales activas en La Habana y en donde se puede verificar la recepción de repectores. Pero no será hasta la reaparición del nuevo regañón de La Habana, periódico que renace entonces entre 1830 y 1832, esta vez bajo la dirección de Antonio Carlos Ferrer, el hijo, uno de los hijos de Buenaventura, Pascual Ferrer, y que será impreso en la oficina del gobierno y Capitanía General en esta segunda época. ¿Qué tendremos acceso? A los detalles interiores de las cuestas de Rossini, según la mirada exigente de filarmónicos, diletantes y públicos. Este nuevo regañón abrirá una nueva ventana, será la lectura desde una perspectiva diferente, el gestor de las oposiciones, expectativas y negociaciones, de una audiencia que había permanecido silenciada en otras publicaciones. Desde los primeros números, el análisis de las circunstancias que ocurren en los teatros es un tema asumido por sus colaboradores, en especial por uno que es muy excelente, como Renato Nerfiro. Es cierto, señor, nos dice Nerfiro, lo que usted asegura en su número primero, que las piezas que se representan en los dos teatros que aquí tenemos hoy día, son bien ensayadas y sus papeles repartidos con acierto. Y que tenemos actores no solo numerosos, sino algunos muy sobresalientes, pero todo esto no quita el que se cometan defectos y disparates. Sí, señor, disparates, pues no puedo darle otro nombre a la malísima costumbre que hace tiempo se observa, de que las óperas hayan de suprimirse las piezas, y lo que es más reprensible, sustituirlas con otras de distinta obra, y tal vez de diferente autor, sin cuidar si el género y estilo de la una es o no igual al de la otra. ¿Cuántas veces he visto en una ópera mufa pegada a una pieza de otra seria? En Los pretendientes burlados, nada menos canta Arminda la cabatina de Eduardo en El Corradino. Vea usted, qué bien se podrá acomodar una pieza, no solo de diversos géneros de la ópera, sino que la música de los dos autores en nada se parece, pues el estilo de la obra de Mosca es muy distinto del que caracteriza a Rossini. Pues todavía han hecho cosas peores, sigue diciendo en el estilo. Aquí se ha ejecutado la Vestal, no hace mucho, pero ¿con qué música? Con la de Isabel de Inglaterra, de Rossini, mezclada con alguno que otro trozo de Spontini. Después se hizo la Isabel de Inglaterra, y como no se cantaron las piezas que ya se habían oído en la Vestal, le fueron pegando otras de diversas óperas, y vino a resultar un poco un rí que nadie era capaz de entender. Muy rara es la ópera a quien no se le ha quitado alguna pieza o se le ha colocado otra que no es de su petición. El que una pieza esté alta o baja para el que le toque cantarla no es causa para que se supriman, puesto que se puede transportar a otro tono que le sea cómodo al cantante, y esta es una de las obligaciones del maestro de Mucía. Alentado por ese escrito, otro colaborador remitió una alerta similar unos días después, dando noticias de ser esta una práctica extendida además a otras compañías existentes en la isla que, según nos aclara el propio Rebañón en uno de sus artículos, serían cuatro para este momento. Habría una compañía en La Habana, en Matanzas, en Trinidad y en Santiago de Cuba. Últimamente han ejecutado, en este caso, los de la compañía de Santiago de Cuba, una ópera cómica a beneficio de una de las damas principales, y ha sido nada menos que la del califa de Valdad, pero le hicieron lo mismo, la hicieron del mismo modo que dice el señor Nerfiro, vio en esta ciudad la vestal de Fontini. Con la diferencia de que si a aquella se le puso la música de una ópera de Rossini, a esta la han compuesto con la de tres del mismo maestro. Un amigo que por último ordinario me ha escrito, es el que me informa de que oyó en la dicha ópera el dúo primero del Corradino, el área de Juanito en la Urraca y el rondó final de la Cenicienta. Un mes después, en diciembre de 1830, volvería Nerfiro a comentar sus impresiones sobre la sustitución del tenor por un segundo bajo en la ejecución del Tancredo, interpretada a mediados de mes. ¿Por qué salía de corregir la plana? se pregunta el crítico. Al maestro, y no seguir no solo en los cantos y adornos lo que aquel escribió y quiso que ejecutaran los que cantasen sus obras, sino que han de cambiar las voces sin ningún respeto ni sujeción a regla, a autor ni a nada. Un menómano como Nerfiro, con un amplio horizonte de experiencias y un alto grado de expectativas, sumado a la posibilidad de ejercer como crítico y sensor, se convertiría en un termómetro exactísimo de lo que estaba sucediendo en la escena con Rossini y con otros autores. El 8 de febrero de 1831, apenas una semana después del estreno de la moderna ópera El Conde de Ori, tenía listo ya otro cuestionamiento. La duda es si el primer dúo de tiple y contralto que se cantó en dicha ópera, se pregunta él, y que se citó en los anuncios dándole el nombre de Delicado, es de la ópera y es de Rossini. Hace algún tiempo que he oído y tengo muy conocido un dúo que compuso Mercadante para su ópera de los Excitas y es tan parecido al que se cantó la otra noche en El Conde de Ori que ninguna nota se diferencia, por lo que no puedo persuadirme que Rossini hiciese un plagio tan notable a un contemporáneo suyo. Este célebre compositor toma cantos de otros maestros y los varía y compone a su gusto, pero nunca será capaz de adornar sus óperas con piezas enteras de otros autores, lo que me presumo es que este adorno se lo debe dicha ópera a los operistas de esta ciudad. Mas si es así, permítanme que les diga que han puesto muy poco cuidado en la elección de esta pieza porque la música es de diferente carácter de la de la ópera. Estas infinitas relaboraciones a juicio de Nefiro y del propio Rebañón ponían en riesgo la adecuada recepción del estilo de un compositor, sin embargo, daban fe de una profunda asimilación del estilo italiano entre los cantantes y filarmónicos de la isla, generándose una mezcla de lenguajes mucho más compleja de lo que hoy podemos imaginar y rastrear. Cuando oigo una pieza de Rossini o de algún otro célebre compositor cuyas obras conozco, dice ahora en este caso el Rebañón, que no solo se le mudan los adornos que su autor le ha puesto, sino que hasta se hacen diferentes las melodías principales, casi no puedo contenerme, porque a quién no ha de irritar el ver que un profesor cualquiera y lo que es más reprensible, un mero aficionado, quiera componer las obras de un gran maestro mejor de lo que él mismo lo hizo. ¿Cuántos perjuicios no han sufrido y sufren los autores por sustituirle sus cantos y ejecuciones con otras del que las ejecuta? Uno de ellos es el que oye una pieza que le dicen es de tal autor, el cual no la conocía, como he oído yo muchas, sino que le agradan las ejecuciones, composición del cantante o le parecen de malísimo gusto, lo que dice es este autor no vale nada y el pobre autor carga con los efectos ajenos. En completo norimato, el nuevo regañón recoge también las opiniones sobre lo que sucede por esas fechas acerca de la concurrencia de públicos, la aceptación de las puestas, los gustos de la audiencia vanera, las pugnas entre empresarios y partidos, todo ello presentado en forma de diálogo entre dos amigos, que en este caso se nombran Agapito y Hualberto, un recurso que será habitual para poner puntos de vista divergentes sobre temas políticos, debates sobre cuestiones culturales y sociales y que leemos recurrentemente en los periódicos del siglo XIX. Uno de los amigos explica que la decadencia recae en la carencia de óperas, que es lo que gusta en La Habana, dice. Otro alega que se debe a la inacción e indiferencia que sienten los habaneros por las representaciones teatrales y en este caso lo que está teniendo, lo que late bajo su idea es esa efervescencia que es muy controversial que toda esa controversia ya la venía planteando Buenaventura desde la primera etapa que irían alcanzando los bailes en la ciudad de La Habana y que todavía será un asunto que irán creciendo en las siguientes décadas. El primero siente, yo convengo con usted en que tal vez habrá poca afición al teatro pero no en que dejen de gustar las cosas buenas. Nosotros hemos sido testigos de varias funciones en que apenas habrá habido persona alguna que haya dejado de verlas, por ejemplo, la ópera del Barbero de Sevilla que nos ha afeitado con más frecuencia que si fuéramos patrimetres de 60 años. Esto quiere decir que en haciéndose cosas buenas y sobresalientes la concurrencia es numerosa y se llena la sala. Finalmente, ambos amigos les recomiendan a los cómicos hacer funciones que llamen la atención del público, tratar de que haya intermedios de música y canto siempre, establecer una proporción conveniente en el precio de las entradas porque no puede haberlas, dicen. Cuando un artesano paga los cuatro reales lo mismo que un marqués. En julio de 1831 un colaborador que firma como justo palo responde a las constantes inquietudes de Renato Nelfiro diciéndole yo no trato de defender ni el anuncio ni su ejecución en el teatro pero cualquiera que haya sido esta debe usted tener presente que las óperas no se han compuesto para teatros tan escasos de todo género de recursos como este y que harto hacen los actores si con las modificaciones que crean convenientes al acomodo de sus facultades pueden salir adelante con ellas y por lo mismo que usted es inteligente debería ser más indulgente. Como suscriptores en otro renglón paralelo y lectores observadores de esos problemas que va tratando el regañón entre muchos nombres que vemos aquí a la izquierda figuran algunos de los principales de la ciudad de La Habana el gobernador el ilustrísimo señor obispo diocesano de ellos José María Herrera y Garro conde de Fernandina que está entonces a la derecha es uno de los que quizás deba ser estudiado como agente del sistema productivo de óperas en La Habana intentando lograr puestas buenas y sobresalientes que eran las que mencionaban los amigos arriba y subsanar todas las incongruencias mencionadas que como hemos visto tenían a Rossini como espacio de experimentación es posible que el conde de Fernandina haya sido responsable de la llegada de la compañía italiana a fines de 1833 y del tenor Giovanni Battista Montresor activo en Madrid en la temporada de 1825 y 1826 y también cantante de la escala de Milán el primero de febrero de 1834 por ejemplo el conde de Fernandina firmando junto a Nicolás de Peñalbert conde de Peñalbert y Cuenceslao Villa Urrutia el que es conocido como el hombre que articuló toda Cuba a través del ferrocarril enviaban una carta a Tomás Genero un personaje muy interesante cuando estudiamos la zona de Matanzas quien se encontraba en Nueva York justamente por manos del tenor Montresor comisionado para lo siguiente muy señor nuestro y estimado amigo la ida a Nueva York temporalmente del primer tenor de esta compañía italiana nos proporciona la ocasión de valernos de sus conocimientos para adquirir algunos sujetos más que nos hacen falta y para comprar y hacer algunos vestuarios de óperas al efecto le hemos dado las instrucciones que en copia acompañamos a usted en la parte de ajustes no necesitamos recomendar usted que siendo este un negocio semidiplomático se necesita de gran reserva para lograrlo con buen éxito y tal vez aún en la compra de los vestuarios hechos para cubrir las apariencias no dudamos que Montresor sabrá dar otro aire a la negociación que el de un mero agente nuestro como breve conclusión el nuevo regañón de La Habana desaparecería entonces esta vez abruptamente en 1832 su efímera pero fructífera segunda etapa legó a otros periódicos como el noticioso y lucero la necesidad de contemplar un nuevo e informado periodismo de opinión dentro de sus páginas leyendo la distancia de dos siglos el regañón fue un excelente gestor de conceptos movilizador de ideas filtro de los anhelos de los habaneros conocedores de otros referentes estéticos y mediador entre los intereses de audiencias y agentes teatrales coincidiendo con los años dorados de la circulación y recepción del repertorio de Rossini su obra se encuentra al centro del debate que tenía La Habana de 1830 cómo equilibrar gusto musical novedad y recepción de nuevos paradigmas estéticos excelencia interpretativa de los artistas teatros llenos abonos asequibles reacción del público antes durante y después de las representaciones lenguaje altisonante y pomposo de los anuncios teatrales y empresarios complacidos no conservamos hoy los fondos teatrales musicales del principal ni del diorama tampoco creo que alcanzaríamos a comprender a cabalidad desde nuestro horizonte de experiencias como públicos contemporáneos la contaminación de repertorios de ciertos momentos de nuestra historia musical si tuviéramos acceso hoy a la totalidad de los documentos musicales así como ha dicho Miriam esta ha sido apenas una provocación tomando como plataforma al nuevo regañón esta vez también al repertorio de Rossini y a toda esta circulación de música que está sucediendo en La Habana de los años 30 Gracias Claudia seguimos con esta tendencia de hablar de la prensa y ahora nos vamos a mover a otro espacio también de opinión en este caso el espacio de opinión tiene que ver con la radio y tenemos lo que denominan en anglosajón a la senior dentro de esta mesa que es nuestra queridísima Victoria Eli que ha sido nuestra maestra y como es nuestra maestra pues es la que da conclusión a esta mesa y ella nos va a traer a la contemporaneidad o sea nosotros nos metemos en inicios del siglo XIX aunque mi etapa es más bien el último tercio del siglo XVIII Claudia nos ha llevado hasta que está sucediendo con esto con tipega del siglo XIX y ahora Victoria nos va a hablar otra vez sobre esa relación entre audiencia y criterio y opinión pero desde la radio y con un personaje muy especial que ella nos va a presentar así que Victoria un segundo comparto tu presentación y en tu caso me vas indicando cómo voy cómo voy no te preocupes en la misma en el mismo vamos a decir diálogo van a ir apareciendo en ese cambio parte de la primera la primera bueno muy bien gracias Miriam bueno ante todo de nuevo buenas tardes a los que comparten con nosotros esta sesión que es como ya hemos dicho es una sesión de trabajo una sesión que trata de abrir caminos en el caso de Miriam y de Claudia ya bastante asentados en este importante grupo de música y prensa de música y prensa escrita y que yo un tanto me he vinculado a este grupo de una manera o un poco quizás repentina si ustedes quieran llamar pero no a través de la prensa escrita sino comentaba tanto con Miriam como con Claudia por qué no entrar un poco en el mundo de la radio y realmente para hacerles una pequeña referencia no anecdótica sino que nos ha pasado que conversábamos y revisando de estos de Amadeo Rodin por otro por otros intereses pues retomé o volví a un texto de Amadeo que empezaba diciendo a mis amables y atentos radiofans esto quizás fue el impulso para sumarme a esta a esta mesa que tenemos hoy dentro del quinto congreso de Arlac y después de haber escuchado las intervenciones de Miriam y Claudia dentro del espacio de la prensa colonial cubana pasamos a esta otra diapositiva que nos enfrenta con un edificio justamente este este próxima diapositiva es el imponente edificio de la Cuban Telephone Company y ustedes se preguntarán bueno y a qué viene esta esta imagen que comienza mi intervención realmente la prensa nos ha trasladado o nos va trasladando las distintas sesiones que hemos escuchado en esta particularmente a el acontecer de la sociedad cubana en espacios diversos en este caso hemos transitado por la Habana colonial por la Cuba colonial pero ante la imagen de este edificio sin duda majestuoso que se puede ver en la Habana actual y está situado en el centro de la capital en las calles de Águila y Dragones nos encontramos frente al edificio de la Cuban Telephone Company que fue comenzado a construir en la década del 20 y que alcanzó esta digamos esta figura impresionante desde el punto de vista arquitectónico en el año 27 el edificio fue construido por el arquitecto Leonardo Morales Pedroso y se encuentra tanto desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista del arquitecto que lo llevó adelante entre los proyectos más importantes de esos inicios de la joven república de Cuba en los años 20 tal como señalaba Claudia hace unos instantes pues hasta el 98 Cuba formó parte del espacio colonial español después tuvimos las dos intervenciones norteamericanas primera intervención pasamos a la república y segunda intervención y justamente nos encontramos ante este edificio de la Cuban Telephone Company que fue el espacio y aquí esta imagen donde se originaron digamos oficialmente pongo esto entre comillas las transmisiones de la radio en Cuba en 1922 y justamente me permito también hacer una pequeña pequeño comentario ayer hablando con el musicólogo profesor y amigo Julio Arce decíamos pues justamente estamos en el centenario de la radio en América Latina y merecería la pena quizás proyectarnos un poco también en esta dirección quizás son distintas motivaciones ¿no? pero volvemos al a la Cuban Telephone Company la compañía de teléfono simplemente donde se originaron esas transmisiones oficiales en 1922 porque acá obviamente teniendo en cuenta los recursos que eran necesarios para iniciar las transmisiones radiofónicas la compañía de teléfono se convierte en la protagonista oficial y vuelvo a decir esto también entrecomidadamente de estas emisiones era la entidad que tenía los medios instalaciones equipos con el nivel técnico suficiente para iniciar las transmisiones radiofónicas pero debemos señalar que ya antes poco antes en los años 20 existían radioaficionados que se hacían escuchar a través del aire la radio fue un medio de difusión que se extendió rápidamente por el territorio cubano colocando a la isla entre los sitios donde las ondas radiofónicas se escucharon tempranamente en América Latina el 10 de octubre de 1922 se inauguró la radio y vuelvo a utilizar el término oficialmente con la emisora PWX la instalación se llevó a cabo en este edificio que tienen ustedes en la imagen en la calle Águila número 161 que estaba todavía en proceso de construcción el tema musical es decir la sintonía inicial de aquella emisora fue la habanera La Paloma de Sebastián Iradier y una vez concluido el edificio de la compañía pues los estudios de la radio pasaron a la sexta planta de esta construcción esta información y buena parte de los datos de los cuales disponemos en Cuba sobre los inicios de la radio se deben a Oscar Luis López en la próxima diapositiva verán ustedes la imagen de este libro que se llama La Radio en Cuba de este autor Oscar Luis López que fue actor director escritor de programas de radio destacado historiador de ese medio de esos que se conocían y se conocen dentro de el espacio de la radio como un hombre de la radio este libro publicado en La Habana en 1998 aporta documentación testimonios y las propias experiencias de Oscar Luis López se suma también siguiendo este quizás este camino que un tanto comienza a nivel personal otro texto de Josefa Bracero Torres una periodista y locutora también historiadora de la radio cuya labor y su libro Silencio se habla del 2007 nos acerca algo más al presente como continuidad del texto anterior e incursiona en la historia reciente de la radio cubana pero llevándonos digamos a fechas más próximas más cercanas realmente quiero decirles que sobre estos momentos fundacionales de la radio en Cuba quiero que observen la próxima diapositiva y en esta se une la foto de Luis Casas Romero y después en la siguiente verán pero nos detenemos aquí un momentico Miriam y nos el interior de una emisora del año 25 Luis Casas Romero esta figura que ven ustedes aquí en esta imagen es también otro hombre de la radio pero realmente fue uno de los músicos compositores directores muy destacados en esta etapa temprana de la república y que tuvo una vida digamos muy activa hasta su muerte en la imagen que tenemos a la izquierda tiene las condecoraciones y la imagen propia de un militar realmente Casas Romero antes de tener esta digamos estas funciones como músico militar ya había trabajado como flautista como director en las orquestas de la Alhambra en varios en varios teatros y ya cuando ingresa en el ejército de la república como flautista de la banda del Estado Mayor pasa después a ser su subdirector y después director hasta el fallecimiento y ustedes dirán bueno Victoria ¿de qué viene esta figura de este músico que realmente es uno de los músicos más importantes dentro del repertorio sobre todo de la canción cubana y de otros géneros digamos del ámbito de las llamadas músicas populares pues a Casas Romero inventó a ese mosaico de creadores padres de iniciadores etcétera pues se le atribuye también una paternidad que es la de la canción criolla realmente es una de las especies de la canción cubana que tuvo en Casas uno de los éxitos más importantes que fue la canción El Mambí donde él lleva a la letra de la canción una digamos una imagen o la imagen muy cercana en aquel entonces que era la del soldado del ejército libertador pero bueno independientemente de estos elementos que nos pueden ubicar en la figura de Casas Romero y ustedes se volverán a preguntar bueno y este es protagonista acá ¿por qué? pues realmente algo que también se subraya cuando se acerca o nos acercamos a la figura de este músico es su interés por la innovación y bueno yo he colocado acá en estas líneas que he escrito es lo que hoy diríamos un amante de las nuevas tecnologías este músico fundó en el año 18 una fábrica electromecánica de rollos de pianola o sea estaba inverso directamente también en lo que ya eran los cimientos o los elementos fundacionales de la joven industria cultural y donde la música sin duda fue un producto muy importante pues en estas fábricas de rollos de pianola pues ahí estuvo entre sus digamos los músicos que enriquecieron con su obra estos productos y estas colecciones nada más y nada menos que a Ernesto Lecona y a Moisés Simo pero volvemos a preguntarnos y por qué traigo a esta sesión el nombre de Casas es que el 22 de agosto del año 22 meses antes de la presentación oficial de la emisora PWX comenzaron las emisiones experimentales de Casas Romero en su radio 2LC 2 Luis Casas una especie de marca que después en estas primeras estaciones de radio tuvieron algunas de las que fueron digamos ya proyectándose en el aire por lo cual se le considera a Luis Casas Romero el pionero de la radio cubana volvemos aquí otra vez a buscar los puntos que nos van a permitir seguir el hilo conductor de este medio que realmente también trasladó además de la gran difusión específicamente de distintas manifestaciones y también de distintos espacios de la sociedad cubana tuvo una importancia y sigue teniendo una importancia capital en las relaciones con la música pues Casas con su radio realmente fue de esta figura que se consideran fundadores de la radio antes del cobijo institucional que brindó a la radio la Cuban Telephone Company esta labor vinculada a la radio la mantuvo Luis Casas entre los más destacados hasta su muerte y bueno realmente esa relación músico hombre de la radio le hace estar unido a las primeras emisoras de la radio corta en Cuba de la onda corta también fundó otras emisoras de radio y se encuentra entre digamos los directores artísticos de las radios más importantes de entonces entonces pasamos a la otra diapositiva donde vemos esta imagen de el interior de una emisora del año 25 realmente quisiera poder y me he prometido a mí misma tratar de indagar directamente desde el punto de vista técnico en todo este mundo de estos aparatos iniciales y posteriormente ya nos interesaría ver la próxima diapositiva donde tenemos el programa quizás no ven un poco pequeño de lo que fue el inicio de las el programa inaugural de la radio el 10 de octubre de 1922 primero ante todo un pequeño comentario porque el 10 de octubre se hace esta inauguración oficial de la radio pues hay un significado histórico fundamental es para el país porque el 10 de octubre del siglo anterior de 1868 fue el inicio de la primera guerra de independencia de lo que la historia de Cuba conoce como el grito de llana realmente verán ustedes en esta diapositiva repito quizás es demasiada llena de contenido el programa inaugural de las transmisiones que se produjo ese día pero en dos sesiones una a las 4 de la tarde digamos 16 horas y otra a las 8 y 30 de la noche el programa de las 4 de la tarde fue justamente quizás el digamos el más significativo no quiero decir que el otro no lo fuese también pero que contó con las palabras del presidente de la república en aquel momento era Alfredo Sayas a locución que fue dirigida a la nación pero también fue dirigida a los radio oyentes en Estados Unidos dijo el presidente Sayas en ese momento una vez que puede haberse oído el himno nacional decía y este es un fragmento que está extraído justamente del libro de Oscar Luis López y cito con mis palabras pronunciadas en nombre del pueblo cubano envío a los Estados Unidos la expresión verdadera del respeto y admiración a sus instituciones nacionales de sincera amistad a su pueblo y de consideración a su gobierno tres vivas a la gloria de los Estados Unidos tres vivas a la absoluta independencia de Cuba obviamente estos años 20 en los que tiene lugar la inauguración de las radio en Cuba es el escenario de una de las décadas más complejas de la sociedad cubana en tanto los años posteriores a la independencia eran aún cercanos la isla había vivido ya dos intervenciones norteamericanas y se estaban produciendo fuertes movimientos sociales entre los estudiantes trabajadores e intelectuales pero por otro lado la isla vivía una bonanza económica la proximidad y la ingerencia a los Estados Unidos era motivo de posiciones controvertidas de enfrentamiento político y social pero también contribuía a los avances de la tecnología los intercambios económicos y por supuesto también un incremento creciente de esto que ya conocemos de manera habitual como la gran industria cultural con grabaciones la presencia de la radio y años más tarde del cine sonoro dicho en otras palabras un espacio político y social contradictorio en medio de los avances de la modernidad y el cosmopolitismo que iba cobrando cada vez más fuerza en la sociedad cubana pero qué información nos brinda este programa inaugural de la radio cuando tenemos en este caso una vía para poder insertarnos en el mundo o poner un elemento más en el mundo de la construcción de la cultura musical de nuestro país o de la historia de la música el fragmento del discurso del presidente se haya leído posteriormente permite visorar la trama política de entonces pero el contenido del programa nos hace ver e incluso en gran medida quizás el que está viendo esta imagen puede conocer alguna de las obras que se incluyen aquí incluso en gran medida escuchar cuáles eran los productos musicales de consumo que se eligen como privilegiados para inaugurar la radio en fecha tan significativa como el 10 de octubre de 1922 tras la audición del himno nacional y voy a comentar un poco no en el orden para no extendernos demasiado sino poner el foco en algunos aspectos nos encontramos obras de repertorio operístico italiano y alemán la figura de Wagner en aquel momento era defendida por uno atacadas por otro que consideraban el lirismo y el belcantismo italiano como los más preferidos esto ya nos venía del siglo 19 como hemos escuchado en Claudia se mantiene y se yo diría que en los primeros años de la república obviamente se habían asentado todavía más la canción criollas y las habaneras son verdaderos hilos conductores de este programa y destaca casi al final del programa emitido a las 8 y 30 de la noche durante ese periodo la interpretación de la habanera tú de Sánchez de Fuentes que recuerden ustedes que Carpentier calificó como el primer bestseller de la música cubana acompañada al piano por el propio autor o sea por el propio Sánchez de Fuentes la presencia del que fue sin duda el artífice de este programa podrán ustedes imaginar más de una vez vemos al lado de las obras princesita danzón de Luis Casas soy cubano criolla de Luis Casas el himno nacional de Cuba orquesta casa dirigida por Luis Casas o sea que el artífice de este programa sin duda alguna que se interpretaron sus obras acompañó canciones danzones propios y ajenos que realmente también nos muestra el programa que perdonen ustedes perdón un momento que se difundía en aquel momento a punto tal de que el 22 ocupa el programa inaugural de la radio danzones de Felipe Valdés la figura de Mauri una figura muy importante pero que aquí se incluye en una de sus canciones y además dúos para violín y piano con lo que pudiéramos calificar como canónicos del repertorio romántico el ave María de Schubert o la meditación de Massenet la radio se unía como uno de los agentes más dinámicos en la vida social y cultural del país y este programa brindaba la posibilidad de conocer cuál era la situación o al menos hacia dónde se dirigía el gusto popular de entonces y a qué respondía las expectativas del oyente o sea esta línea que hemos visto con la prensa escrita en el 19 pues la radio va a contribuir también a yo diría que afianzar a hacernos ver todo el gusto el consumo pero también la opinión y las expectativas que el oyente tenía sí o que la radio le iba a brindar al oyente realmente la PWX que fue esta primera emisora se convirtió más tarde en la CMC una emisora a través de la cual vamos a escuchar o vamos a intentaremos tratar de imaginar la voz de uno de los grandes músicos cubanos de aquel momento el ascenso fue tal que según algunas fuentes en la década del 30 existían algo más de 80 emisoras con diferentes niveles de alcance nacional y extraterritorial perdonen un momentico si bien la radio fue realmente un impulsor de la vida de la vida cultural del país también su condición de medio de difusión se presentó como una vía rápida e influyente relacionada con la promoción de la cultura musical en sus varias facetas téngase en cuenta y estos son datos que espero poder verificar en un futuro próximo en 1930 algunos autores en La Habana decían que existía proporcionalmente de acuerdo con la población de Cuba un mayor número de emisoras de radio que en Nueva York o sea esto resultaba realmente muy significativo se estimaba y siguen estas estos digamos datos estadísticos que en Cuba existían 40.000 receptores con un promedio de 4 oyentes por receptor y se calculaba que existían 170.000 radioescuchas como audiencia potencial de las radio realmente son cifras que llaman poderosamente la atención pero que teniendo en cuenta el desarrollo el momento en que se estaban dando esta información pues sin duda pueden ser sin duda algunas veraces pero este momento inicial y este vínculo entre la radio la música en el aire como era una manera muy habitual de dirigirse a lo que estaba ocurriendo en las transmisiones de la música a través de la radio nos pone también frente a una figura que fue una figura muy importante significativa de la cultura musical entonces que es la figura de Amadeo Roldán y ahí vamos quizás a la próxima diapositiva un compositor director de orquesta que realmente fue un referente y lo sigue siendo un referente de la vanguardia de la modernidad de esa manera de acercarse a ese hacer de música americano teniendo en cuenta ese cosmopolitismo y esas posibilidades de la técnica compositiva de entonces pero lo que nos interesa de este Amadeo que sin duda es una figura importante en nuestra historia es algo que dijo Amadeo Roldán en el año 33 en una de sus intervenciones a través de las radios justamente una charla o conferencia que es la que hemos tomado para vincular a la mesa de hoy la música en el aire decía Roldán en el año 33 las relaciones entre la música y las radios que siempre fueron grandes han llegado a tener actualmente una importancia capital estamos hablando 22 33 transcurrido 11 años la que sin duda de seguir aumentando y hasta podríamos aventurarnos a predecir que la materia del porvenir recibirá casi toda la educación musical por la radio y por este medio irá 20 conciertos por cada uno que irá directamente interpretado bueno esto es año 33 si nos ponemos en el momento actual tendríamos que poner un poco pactas arriba toda esta esta cita de Roldán pero realmente en aquel año es altamente significativa además de la indiscutible importancia que tuvo Roldán dentro de la sociedad cubana en los años 20 al 30 como uno de los representantes de la vanguardia y la modernidad con sus creaciones sinfónicas al frente de la orquesta pararmónica de la Habana se consideraba el propio Amadeo consideraba que una de las funciones como músico era contribuir a la formación de un público y aquí vemos otra mirada a lo que estábamos escuchando en la tarde de hoy ¿qué hacer con el público? ¿qué hacer con ese público al cual se le critica se le censura se le induce se le lleva de la mano y realmente o el lector digamos en este caso ya habla del público en su condición de director de orquesta y decía contribuir a la formación de un público diverso que era sido y decía Amadeo no solo a los conciertos sinfónicos sino también a las retretas de las bandas al teatro musical y también debía estar atento a los nuevos éxitos del repertorio popular las contribuciones a la naciente radio en Cuba realmente de Amadeo de Amadeo Roldán tienen una relación directa con su objetivo de contribuir a que el público y en este caso el oyente de sus charlas y conferencias ilustradas todas con música en los espacios de la radiodifusión se convirtiese en un agente activo un oyente atento durante el proceso de la interpretación de la música que pudiera participar mediante una escucha inteligente de la interpretación o de la performance digamos en este lenguaje actual en el libro Amadeo Roldán que podemos ver en la próxima diapositiva que se llama Amadeo Roldán algo sobre apreciación musical este es un libro que fue publicado por la editorial Letras Cubanas en 1980 se reúnen siete de las conferencias impartidas por Roldán en la década del 30 realmente son estas conferencias tal como escribe Pepe Piñero el prologuista del libro y el recopilador las que se han podido localizar y que se encuentran en los fondos del Museo Nacional de la Música de La Habana dos de las conferencias aquí reunidas fueron transmitidas a través de la radio y realmente son el interés y ya voy terminando de esta intervención realmente la figura de Amadeo Roldán en estas conferencias también reúne notas al programa trabajo de divulgación general realmente se consideraban que eran de un gran contenido pedagógico artístico y hasta jocoso si pudiéramos leerlas todas pueden leerlas podrán comprobar esto realmente decía una figura muy importante también de la cultura cubana y cito que Roldán nunca siguió el camino trillado del virtuosismo pero que tenía un interés muy marcado por divulgar ampliamente la música particularmente la música contemporánea realmente la radio tuvo en Roldán uno de los principales participantes con una visión amplia en este caso quizás que elemento que pudiéramos destacar más de la labor didáctica que podía tener y las posibilidades del medio de este medio de discusión masiva realmente Roldán participó no tenemos y este es un trabajo que recién comienza vamos a ver cuánto podemos sacar adelante de esta de esta labor pero hay información de que fue director de una de una una hora perdón radial o radiofónica de una emisora llamada El Encanto que estuvo vinculada a Antonio Quevedo una figura también importante junto a María Muñoz este matrimonio español tan influyente en la vida cultural y musical del país o la revista musical y ofreció realmente a través de las radios dos conferencias fundamentales que veremos los títulos en la próxima diapositiva que son las que están digamos vinculadas directamente a la radio breve nota sobre los músicos descriptivos impresionistas que fue leída en la CMC o sea esa emisora que se transformó o la transformación de la emisora original de la emisora fundada en la Cuban Telephone Company y esta otra que es llamada La Música en el Aire que se transmitió también a través de las radios en este caso por la CMZ donde en una y en otra vemos a un músico que está altamente digamos interesado por incidir directamente en el público realmente la primera de ellas de las breves notas las que están aquí en esta imagen fue esa que le decía al principio cuando Roldán delante de los micrófonos decía amables y atentos radio fans honrado por la invitación hecha por la directora del Conservatorio Internacional tócame hoy este lugar para haceros algunas breves consideraciones acerca de la música y los músicos descriptivos e impresionistas tarea muy agradable e interesante realmente esta es una una conferencia ilustrada como todas las que impartía Roldán en la radio que hace una digamos traza un hilo conductor siguiendo digamos ya una un orden histórico sobre las músicos los músicos que se vinculan a esto que se llama el descriptivismo en la música pero que además era una manera también de ir insertando a través de esta conferencia radiofónica estos principios de crear una una escucha activo que pudiera como parte del público que acudía a los conciertos pues tener una digamos una proyección mucho más atenta y es una palabra que utiliza Roldán varias veces en su conferencia importante eso de atender y entender dos palabras claves que se nos unen a todas estas que hemos ido manejando en la mesa realmente también en la otra en la otra conferencia la música en el aire y me permito volver a hacer referencia a mi colega y amigo Julio Arce realmente Roldán se manifiesta en esta conferencia una serie de preocupaciones sobre qué hay que hacer para que la música a través de la radio se escuche de manera correcta y además pone frente a la escucha algo muy nuevo en aquel momento estamos hablando de una conferencia del año 33 que era algo que estaba ocurriendo allá en Europa que eran las creaciones radiofónicas las obras de arte musical radiofónico donde pone ejemplos de Gindemis de Kurt Weill y siguiendo el libro de Julio de Julio Arce sobre música y radiodifusión los primeros años de la radiodifusión en España nos encontramos que justamente esta propia línea que tenemos en La Habana en el año 33 era muy semejante a lo que estaba haciendo Adolfo Salazar en Madrid a través de las emisoras de radio o sea que nos encontramos y ya con esto termino ante un camino ante una posibilidad de trabajo que creo que si bien se ha desarrollado mucho en el ámbito de las músicas populares y la importancia que tuvo la radiodifusión en la música popular y tiene obviamente pues nos encontramos aquí a un músico y estoy segura que tendremos otros y hay otros pero hasta los años 50 también comentaba con Julio había que buscar si tenemos esa documentación de ese ese archivo de la radio cubana o acudir a lo que la propia prensa escrita pueda a darnos información sobre lo que estaba ocurriendo en la radio como vía de difusión y de formación de crítica de opinión de buscar esos elementos que engarzan directamente con la historia de la música en el país y que nos vinculan también a otros espacios de la música latinoamericana bueno perdónen si me he extendido un poquito más pero de verdad que es un trabajo que se crecía y se inicia y que tenemos muchísimo interés en poder continuar adelante y ser posible bueno pues unirme a este espacio donde de opinión que tiene la prensa escrita pero que también asume sin duda alguna un medio como este que es la radio así que muchísimas gracias a todos por la atención y esperamos como decía Miriam al inicio haber despertado el interés y tratar de estimular la participación de todos pues muchas gracias Victoria ahí están todos los manitos cuando tú oyes el tum 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 mientras más tum 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 oiga es que más gente que está está feliz con la conferencia entonces bueno les agradezco muchísimo tenemos 24 personas presentes en esta mañana o tarde depende de cuál es su horario noche para algunos y lo que quiero es que debatamos porque no están aquí por gusto están no solamente en posición pasiva sino tienen que estar en posición activa para provocarlos pues voy a colocar en el chat algunas palabras claves que he ido anotando dentro del dentro del texto y por supuesto ustedes pueden poner muchísimas más que tengan idea se trata de que ahora levanten la mano tengo personas muy expertas en esta lista que estoy observando en materias de prensa y música así que no quiero mencionar a nadie para no provocarlos directamente porque sería ya el próximo paso pero tenemos 30 minutos que por eso hemos sido puntuales para que a ustedes ahora nos hablen de pertinencia de este trabajo de estos trabajos de ideas para ampliar o modificar de otras experiencias similares tanto en el ámbito colonial como en el ámbito contemporáneo con respecto a esta función entre la prensa y la música tanto escrita como radial estudios de impacto sugerencias de bibliografía o sea todos esos elementos están listos así que ustedes pueden utilizar en la parte baja de sus pantallas una manito levantada que si la activan pues inmediatamente pueden comenzar a hablar sobre cualquiera de estas ideas que les he puesto en el chat o cualquier otra que se les ocurra ese es el momento de compartir ideas con la mesa porque como dije desde el principio forma parte de uno de los resultados de este grupo de trabajo prensa y música que desde la singularidad de cada una de nuestras naciones está tratando de aportar luces para pienso yo en un futuro no muy lejano lograr establecer esos nexos necesarios entre que está pasando en Perú que está pasando en La Habana que está pasando en México que está pasando en cada uno de los lugares que están despertando con esta prensa colonial incipiente hasta llegar al siglo XX con todas las emisoras que igualmente se están formando se están creando y están debatiendo así que hago una llamada a todos los que me están escuchando en estas mesas para incentivarles a que hablen también tienen la palabra para los ponentes que pueden comenzar a tener ideas uno con respecto a los otros así que díganme cómo podemos seguir en nuestra mesa con provocaciones yo pienso Claudia que sería muy oportuno enlazar este texto que acabas de terminar para esta conferencia específica con los elementos que tú presentaste para el texto de Rossini y prensa y música en este otro evento que o sea que ha avanzado que ha que ha contrastado que hay de novedoso entre estas estas dos ideas en las cuales tú te has manifestado los dos puntos de vista que has enfocado de manera diferente porque son dos congresos distintos pero que apuntaras un poco más ya desapegadas de las citas en cuál ha sido tu perspectiva y hacia dónde va este trabajo que es lo más importante en el caso de Cuba bueno este asunto de la recepción de repertorios en la primera mitad del 19 por supuesto es un tema que es tratado también por otros especialistas en el ámbito ispanohamericano en sentido general en esta asunción de referentes que todo el tiempo estamos como develando pero que no es solamente esta asunción trasvase transoceánico a veces como hemos denominado sino también una respuesta simultánea y muy efervescente que se va gestionando de música y repertorio y concepción de su representación dentro de los espacios locales yo creo que sí que definitivamente tendrá que ser un texto articulado como texto único en el que podamos situar como así también sucede en el ámbito de España la velocidad con fechas concretas y específicas en la que se va recibiendo por ejemplo a Rossini a partir de las representaciones y eso nos ayuda a articular los periódicos quizás con un tono más oficial que no les interesa a la gestión colonial dar una sensación de caos un poco como si pone sobre la mesa el regañón que visibiliza el caos hasta cierto punto de vista como por ejemplo el propio noticioso y lucero el diario de la Habana que nos ayudan a contar esa otra parte esa coherencia de puestas que he estado contando el año pasado a propósito de Rossini en el MUSPRES y creo que será necesario entonces incluir esta otra visión así mismo como estás comentando no de la representación de la Urraca la Drona o de la Semiramis así con sus con sus dinámicas internas de la puesta sino toda esta otra alternativa completamente caótica yo me imaginaba así como ponían el final del resumen de la presentación delante delante de los fondos de los archivos de estos teatros si tuviéramos la alternativa verdaderamente de estar delante de esos fondos y como decía no creo que pudiéramos comprender a cabalidad pienso también por ejemplo como Omar que siempre estamos hablando de toda esta circunstancia a veces está delante de la documentación musical cuántas variables se nos quedan abiertas desde el punto de vista de nuestras competencias hoy y de nuestra concepción de una apuesta pura con nuestras nociones como también hoy como audiencia contemporánea no solamente como agentes de los procesos musicales sino como audiencia y nuestro apego a la literalidad de la partitura a la notación escrita como sentencia y como a veces regresamos en el pasado y vemos que hay una práctica completamente contaminada a veces de todos estos conceptos entonces sí por supuesto será parte de un texto único que tendrá que contemplar todas estas aristas y que creo que viene muy a propósito no solamente para el caso de Rossini habría que ponerlo en vivo por ejemplo para el caso del resto de los compositores que están contemporáneos del propio Mercadante Spuntini otros referentes que se están asumiendo y que forman parte del mismo acogeo caótico hemos logrado empezar a despertar a la gente tengo una pregunta para Victoria pero antes de llegar a la pregunta de Victoria que la voy a provocar a que diga cosas que no ha dicho en su conferencia que son también muy interesantes que habíamos hablado antes Pablo nos pregunta ¿es posible acercarse a las notas de prensa que trabaja Claudia desde la perspectiva sobre crítica y censura que estableció el fundador del periódico desde su inicio? o sea existe una continuidad dentro del medio de prensa sobre eso no he abundado pero estas cinco etapas que tiene el regañón de la Habana son cinco miradas diferentes porque la primera etapa y la tercera etapa y voy a voy a permitirme volver a la a la diapositiva un segundo tienen es muy interesante porque cambia el el sensor y eso nos hace ser muy cuidadosos con respecto a estos a estatutos de los cuales he hablado al principio porque el primer regañón la primera etapa 22 números publicados entre 1800 y 1801 son completamente vigilados observados y dirigidos por Buenaventura Pascual Ferrer pero Buenaventura Pascual Ferrer tiene lo que en Cuba denominan los músicos populares un fasting que es cuando agarras el avión y te vas se va para México ya no puedes seguir al frente y entonces otra persona le sustituye tenía anotado por aquí el nombre del del sustituto de de Pascual es José Antonio de la Osa y por supuesto va a haber una una cosa muy interesante que puedo adelantarte es que hay un silencio con respecto a que sucede con la música durante el periodo del sustituto del regañón de La Habana vuelve Pascual Ferrer a La Habana en una segunda etapa entre el 3 de noviembre al 27 de abril de 1802 hay 26 números más que están bajo su supervisión se muda Pascual Ferrer a Madrid y entonces va a ser una especie de regañón desde el exilio desde su nueva posición vamos a no llamar el exilio sino a su nueva situación geográfica y entonces el regañón general o tribunal cantoniano va a hacer énfasis en lo que está observando él desde Madrid y por último regresa en el año 1930 por supuesto ya no es la misma ya no es el mismo del año 1800 y está además mediado por la opinión de sus hijos que estarán trabajando con él en este momento así que incluso cuando nos estamos acercando a estas cinco maneras de ver el periódico son cinco aproximaciones diferentes magistralmente José Lezama Lima habla de ese tema de cómo el discurso va cambiando con el tiempo y estoy de acuerdo contigo Pablo nos dice excelente quiere decir que el sensor condiciona las características del discurso como individuo y su propia formación y experiencia personal en cada una de las etapas exactamente es decir por esta primera diapositiva en la cual pongo todas las posibles influencias a las cuales está sometido Pascual Ferrer y que deben ser importantísimas a la hora de hacer el análisis del texto de ese primer momento van a ser tomados en cuenta en el artículo y pensaba en mucha crítica que he leído contemporáneamente donde arremete el crítico contra el comportamiento social y podremos aquí mencionar una palabra que es suficiente para que todo el mundo empiece a levantar la mano que es reggaetón cuando hablamos de estas canciones estos cantares como se me está prohibido bueno pues si leemos prensa actual con respecto a qué posicionamientos tienen los críticos y si los críticos están preocupados en el análisis profundo de la música y su relación con el texto o están preocupados por la repercusión moral social política y de todo tipo que están teniendo estos generos vamos a encontrar muchas más coincidencias que diferencias con Pascual Ferrer en el año 1800 bueno pienso que debemos preguntar algo Victoria con respecto a y sigue abierta la posibilidad de levantar la mano y de compartir en el chat cualquier duda idea o sugerencia porque todo esto nos sirve a la investigación hablábamos Victoria cuando estabas preparando esta conferencia de la aplicación que tuvo la radio y hasta dónde llegó este binomio que tú mencionabas antes en tu conversación con Julio sobre atender y entender y incluso sigue teniendo esa función la radio contemporánea todavía como medio que está vigente pero la pregunta es en Cuba específicamente cómo esa idea preliminar de amaneo ese primer momento luego va a tener una repercusión o va a tener una continuidad de alguna manera en la función de la radio con respecto a instruir al escuchar bueno realmente muy bien voy a contestar a esta pregunta tuya o bueno comentarla pero también quería después hacer una referencia a esa prensa del 19 y a ese sentido de censura y de aspectos que tiene también bueno que continúa teniendo todo el siglo XIX y como tú bien dices tiene hasta ahora realmente el sentido de atender y entender cuando como tú bien dices cuando comentábamos la estructura o la formación de esta mesa después del año 59 y sobre todo ya en las décadas 60 70 80 la radio tiene un papel importantísimo en Cuba en el espacio educativo y se convierte en una en un protagonista de las aulas de la enseñanza primaria en el país en algo que se llamó el maestro el profesor invisible que se ponía la radio en el aula y a partir de sintonizar una emisora de radio pues se daban las clases de música y bueno con todos los pros y los contras que podemos señalar en aquel momento pero realmente la radio tuvo esa función que hablaba que en todas las conferencias de Amadeo aparece la necesidad de formar un público de que el público atienda y entienda también tiene por supuesto los criterios de aquellos años 30 de que cómo debía ser el público que también esto merecería un análisis y realmente tenemos mucho por transitar en ese espacio de la radio y la importancia que tiene y cómo llega a ser en el periodo posterior al año 59 pues un instrumento fundamental para las clases de música bueno no sé si esto es a lo que tú te referías que tú me decías que tú habías dado clase con el maestro invisible que es la radio bueno otra cosa que yo realmente cuando estaba escuchando las intervenciones tanto de Claudia como de tuya toda la prensa escrita este este grupo de prensa pues puede tener muchos caminos para transitar y por ejemplo la prensa de la ciudad de Matanzas en finales del siglo XIX cuando se presenta el momento inicial de los inicios del danzón volviendo a lo que decía Claudia y que ya se ve el papel del baile el baile se convierte en un protagonista de la prensa colonial cubana con una fuerza tremenda y justamente esa prensa escrita nos da la temperatura ya no solamente de qué baile de qué baile se estaban haciendo los valores coloniales cubanos sino si esos bailes estaban afiliados a un movimiento independentista o a un movimiento colonialista o sea vemos esa esos distintos gacetilleros ya directamente que hacían las crónicas de prensa cómo lograban digamos asociarse a uno o a otro bando en momentos tan importantes como son las confrontaciones que se dan desde el punto de vista político-ideológico en la colonia cubana del siglo XIX o sea que ahí de veras es un espacio de estudio amplísimo que si bien como tú bien señalas como tú señalas se puede contrastar en otros ámbitos latinoamericanos y ojalá podamos hacer ese ese grupo de trabajo de esa visión tan amplia directamente en lo que compete a la prensa cubana ya sea colonial republicana o actual pues hay muchísima muchísimo material por donde transitar sin duda alguna si yo yo pensaba mientras escuchaba todas estas diferentes temáticas en cómo tenemos puntos de contacto siempre siempre explico esto cuando estamos en clases como un estudio de caso que puede ser puntual en cualquiera de nuestra de nuestra región iberoamericana pues puede ser sencillamente el punto de partida para observar el mismo fenómeno en diferentes lugares o sea Rossini es un fenómeno muy importante que no puede haber escapado a la prensa similar de toda la región por lo tanto hay que buscar en toda la región y yo diría que todavía más en una en un primer intento de abarcar más de lo que he hecho ahora cuando presenté una contraposición entre el papel periódico de La Habana y el regañón de La Habana me proponía llegar incluso hasta la prensa de New Orleans ¿por qué? porque si estamos hablando por ejemplo de circulación de ópera tenemos que llegar a toda la zona en la que se está compartiendo esa ópera y la idea sería si tenemos prensa que por pequeña que sea a pesar de que esta prensa incipiente colonial es muy escueta porque estamos hablando apenas de un una cuartilla o sea de cuatro cuartillas en un papel imaginemos una especie de a cuatro doblado a la mitad eso es todo lo que tenemos así que cuatro caras eso es el gran periódico papel periódico solamente ese espacio pero en ese pequeño espacio hay menciones y esas menciones son interesantes son útiles ¿por qué? porque nos sitúan repertorios importancias visibilizan o invisibilizan cosas que no quieren mencionar entonces temas claves como puede ser baile como puede ser José Mestre Rossini como puede ser José Mestre el tema el tema de la tonadilla o cualquier otro de estos temas que son comunes a todo el área no tenemos todavía y pienso es una de las aplicaciones que va a tener este grupo de trabajo no tenemos todavía ese consenso de todos los trabajos aglutinados de mira todo lo que estamos hablando y mira cómo hay una perspectiva compartida o no del mismo fenómeno eso por una parte por la otra cuando hablamos de estos pastiches de ópera que están haciendo y que están reconociendo los escultores no a partir de grabaciones no a partir de Shazam identificando el tema sino a partir de una una cultura de la audición muy profunda que permite que se identifiquen los temas yo me ponía a pensar en estas pisas que también se arman con pedazos me ponía a pensar en los villancicos de Juan París que tú has trabajado muy bien Claudia y que han trabajado otros colegas en la región iberoamericana del siglo XIX donde el estribillo y la copla y el área y el recitado vienen de diferentes partes y se unifican en una sola pieza entonces la pregunta es ¿por qué una práctica que haya estado involucrada dentro del mundo del teatro dentro del mundo de la iglesia desde la perspectiva paralitúrgica e incluso litúrgica dentro de las misas no puede ser parte no se puede aplicar dentro del mundo de la ópera es decir que hay una praxis de tomar partes y unirlas a capricho o a conveniencia y que esa práctica ya va más allá del estudio puntual de un género específico o de un ámbito específico sino que se convierte en una práctica que a lo mejor si le preguntáramos a los músicos de la época dirían ah pero eso es normal se puede construir lo que tú quieras y se puede poner porque el asunto depende de que no tenemos el área no tenemos todas las áreas listas para la soprano que tenemos de turno o porque no contamos con toda la instrumentación o porque sencillamente al público le gusta mucho ese pastiche porque hemos hecho una especie de compendio de lo que más gusta y entonces eso es lo que estamos proponiendo las razones por las cuales lo están haciendo son muy interesantes eso sería un reto tratar de descubrir por qué más allá de solamente descubrir qué sucede sino por qué sucede y de ahí esta controversia con los criterios de opinión por qué razón tenemos tanta censura cuando el éxito lo está teniendo el de las casas de los barrios bajos y el pobre Ferrer se está lamentando de que a pesar de que tenemos una campaña oficial ahí no va a nadie porque es aburrida entonces cuál es el concepto de aburrido de suceso o no de qué manera la sociedad está haciendo catarsis en cada uno de los momentos de la historia con relación a la música cómo la música es una expresión de lo que sucede también desde el punto de vista de la percepción y la recepción o sea tenemos un mundo abierto y se trata de que esta mesa enfocada en la temática de Cuba no sea en este congreso y dado que están grabando pues que sea un anuncio de que de que la la el tema está abierto para añadirle todas las cajuelas que completan la región en la que estamos viviendo y en la que compartimos lenguajes de similares como el portugués y el español mayoritariamente y entonces completar ese cuadro de opiniones de críticas y censuras que compartimos un momento dice Graciela perdón sí dice Graciela muy interesante los datos estadísticos que ofreció Victoria acerca de la instalación temprana de radiodifusión en Cuba son muchos los puntos de contacto con la entrada de la radio en Argentina y muchas correspondencias eso es lo que queremos eso es lo que estamos provocando aquí Pablo nos comenta New Orleans a Sao Pablo y Veracruz y Buenos Aires para ver hay que ver en esas cuatro momentos en esas cuatro grandes ciudades qué cosas están publicando sobre Rosini las compañías italianas que están haciendo o sea hay un espectro que tenemos que ampliar y que pienso que con la ayuda de muchos especialistas será posible porque apenas cuando estamos en una en una en un tema puntual la cantidad de obras son muchas dice Graciela Victoria que cuáles son las fuentes de las estadísticas que no escuchó bien realmente perdón que pensé que había justamente cuando lo comentaba decía que tenía que verificarlo la fuente o el digamos la mención de esta gran extensión o esta propagación de la radio en Cuba la encontramos en el libro de Oscar Luis López la radio en Cuba y también en algunos en algunos trabajos sueltos que son citados también por Josefa Bracero sobre silencio se habla lo que ocurre y ahí por eso yo hacía la anotación que tendría que en este caso me toca a mí indagar de manera más cierta hacia dónde van de dónde salen esas estadísticas nos encontramos en sentido general en muchos autores ya por supuesto cada vez menos obviamente pero en el caso de Oscar Luis López que el libro es muy importante es como la gran recopilación de experiencias de testimonio también acude a bibliografía pero algunas cosas como esta que me pareció tan significativa pues no tiene una base digamos una referencia directa desde el punto de vista bibliográfico hay otra sobre la situación que existe en Cuba en relación con su vínculo y su cercanía con Estados Unidos y todos los avances de la tecnología tenemos también otras fuentes generales que hay que indagar también la presencia o la gran difusión la gran presencia de la música en el país tenemos por ejemplo la revista Cuba Musical por supuesto no habla todavía de las radios más tempranas pero se habla por ejemplo de la cantidad de pianos la cantidad de profesoras de música que había que había en La Habana y se decía que justamente en una isla con 1500 kilómetros cuadrados de longitud pues tenían más piano que podía tener una de las grandes capitales americanas europeas entonces son observaciones reflexiones o impresiones que sin duda hay que hay que contrastar que hay que contrastar las fuentes ¿no? Gloria nos dice Francisco José Castillo que también el origen de la radio en Colombia ha sido un buen punto de contacto muy preocupada en sus inicios con la formación de público oculto de manera que agradece mucho las presentaciones y creo que con este comentario nos vamos a ir retirando porque son las 10 y 58 en la Habana Cuba en las 5 en Madrid las 5 en Madrid así diría así diría la radio reloj una de las famosas radios de la Habana y Manu Chavo que la inmortalizó en su canción así que creo que si no tenemos más ningún comentario yo personalmente como como coordinadora de esta mesa pues les doy la enhorabuena a Victoria y a Claudia ahí están todos los demás son ahí en mí misma y y él nos ha nos dice Gabriela que Marisa que se ha entusiasmado tanto que está quiere unirse al grupo de trabajo así que tenemos conversos y todo dentro de esta dentro de esta sesión bueno ha sido un placer compartir con todos los colegas ha sido una todos esos todos esos que estamos escuchando son todas las las congratulaciones dice Cristian gracias a las tres y mi salud al típico tópico grupo que se conoció en el Arlac en 2017 bueno que tenemos que vernos otra vez que espero que el próximo congreso sea personal y que esa copa de vino que nos vamos a tomar sea todos juntos brindando por la paz por la concordia por la buena voluntad y sobre todo por este deseo de trabajar juntos en una región que tiene tanta riqueza tanta documentación y tanto todavía por estudiar muchísimas gracias a todos y les invito a que se unan a las próximas sesiones que comenzarán a las once y media de la mañana hasta la próxima gracias Gracias.